Le pido a Dios que envíe muchas bendiciones sobre estos hermanos que están en la sintonía de este su canal Teleamiga. Hay una canción carismática, hermosísima, que dice cuando el pueblo de Dios le alaba suceden cosas maravillosas. El que quiera que hoy le sucedan cosas maravillosas comience bendiciendo, alabando y glorificando al Señor. Por eso vamos a iniciar hoy exultando de gozo. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación y se siente la bendición. Hay sanación, liberación y se siente la bendición. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Y ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Y siento el fuego del Espíritu Santo. Y siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Estar consagrados a mí quiere decir vivir para mí, quiere decir sentir como yo, amar y sufrir conmigo para los grandes momentos que os esperan. Por eso quise iniciar alabando y bendiciendo a Dios. Estamos en un mundo lleno de tristeza, llena de angustia, donde la gran mayoría de los medios de comunicación lo que transmiten son malas noticias. Nosotros los cristianos estamos llamados a aportar la buena noticia del amor de Dios que cambia y transforma el corazón del hombre. María es modelo de consuelo y de esperanza. Ya terminamos este último bloque hablando del verdadero conocimiento de María y cómo se titula esta 26ª lección, María en las Sagradas Escrituras. Por eso les ruego a los hermanos que están viendo el programa, que se han dado una cita con este canal a que busquen las Sagradas Escrituras, para que conozcan a María desde las Sagradas Escrituras y que ningún hermano les pueda desviar en ese conocimiento y en ese amor a la Santísima Virgen María. Porque hoy día hay personas que se empecinan en argumentar un silencio casi total de las Sagradas Escrituras respecto a la Santísima Virgen María. Y más allá vemos cómo descaradamente manipulan los pocos textos bíblicos que admiten como marianos para gritar con odio casi demoníaco. Jesús despreció a María, Jesús nunca le dio importancia a su madre, María no es tan importante como se ha creído hasta ahora, etc. Por otro lado, también hay otra corriente, otros que movidos por un celo excesivo quieren ver a la Santísima Virgen en todos los pasajes bíblicos. Y algunos a veces acomodan a María textos sobre el Antiguo Testamento que evidentemente no se refieren a ella, pues contienen elementos de infidelidad como veremos más adelante. Así pues, la verdadera devoción mariana debe ser bíblica pero equilibrada y de acuerdo a aquellas palabras que el Papa Pablo VI nos escribe en una carta Marialis Cultus, así se llamó la carta que escribió el Papa Pablo VI hablando de la verdadera devoción a María y el fundamento bíblico teológico. La necesidad de una impronta bíblica en toda forma de culto es sentida hoy día como un postulado general de la piedad cristiana. El progreso de los estudios bíblicos, la creciente difusión de las Sagradas Escrituras y sobre todo el ejemplo en la tradición y la moción íntima del Espíritu orientan a los cristianos de nuestro tiempo a servirse cada vez más de las Sagradas Escrituras para buscar los fundamentos de la existencia de la Santísima Virgen María. Por eso, aquellos que ya tienen la Biblia en la mano, les invito a vir en el primer libro de la Sagrada Escritura, Génesis 3, versículo 15. Esa es la palabra del libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15. Es bonito porque la Biblia se abre hablando de la existencia de María y se cierra hablando de la existencia de la Reina de la Paz, la Virgen María. Enimistad pondré entre ti la mujer, son las palabras del libro del Génesis. Con esta primera profecía comienza la historia de la salvación. El hombre tentado por el maligno ha optado por la desobediencia al Dios que lo ha creado. El mal, la muerte, la enfermedad han entrado al mundo por la desobediencia de la mujer y de su esposo. Se ha cerrado el paraíso para el hombre alejado de su Creador. Comienza el caminar por el valle de lágrimas. Dentro de este contexto es en su esencia amor. En esta profecía, repito, la primera estará en peregne lucha contra el enemigo del hombre y sus huestes. ¿Quién? La Santísima Virgen María, quien pisará la cabeza de la serpiente. Luego va a aparecer en el profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Dice de esta manera, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que la Virgen está encinta y va a dar a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. El profeta Isaías, en esta profecía mesiánica, por excelencia, va a ampliar los datos que se nos han sido proclamados en el capítulo 3, versículo 15 del Génesis. Esta mujer va a ser Virgen y va a dar a luz un hijo varón en su virgenidad. Los evangelios de Mateo y Lucas dejan esto bien claro cuando para describir a María utiliza la palabra griega partenos, o sea, Virgen. El único signo dado a Israel para reconocer el Mesía es que nacerá de una madre, de una Virgen. En Miqueas, capítulo 5, versículo 2, también aparece. Por eso, si Yahvé los abandona, es sólo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga a su hijo. Entonces volverán a Israel los desterrados. El profeta Miquea nos vuelve a hablar de la mujer, esperanza de Israel, y que al traer al Mesía, pondrá fin al cautiverio de Israel. Y así lo hemos contemplado en María, la madre del Emanuel. Y hablemos ya, eso referido al Antiguo Testamento, estas tres citas que les he dado. Génesis, Isaías y Miqueas. Y en el Nuevo Testamento, el primero que abre la historia de María es Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. En este relato del Evangelio se resaltan los siguientes aspectos. Primero, nos dice, varias personas han tratado de narrar las cosas que pasaron entre nosotros a partir de los datos que nos entregaron aquellos que vivieron y fueron testigos del principio y que luego se han hecho servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre teófilo. Vemos que Lucas se esforzó en ponerlo todo en orden y al hacer esto encontró el hágase de María. Asimismo, cuando en el Antiguo Testamento las personas querían contar ordenadamente qué fue lo que sucedió y dónde empezaba todo, tenían que llegar a Abraham. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de San Pablo, de los apóstoles, de milagros, la pregunta lógica que surge es, ¿dónde comienza esto? Si nosotros queremos saber dónde empezó todo y cuál fue el comienzo del cristianismo, debemos llegar a quién? Así como sin Abraham no se entiende la antigua alianza, sin María no se entiende la nueva alianza. María es signo de consuelo y de esperanza para el mundo. Lucas nos dice que recurrió el origen de los datos de las personas que fueron testigos de los hechos. Y esta afirmación nos lleva a María, pues sólo ella fue testigo de la anunciación que él relata a continuación. A una joven virgen es el segundo dato que nos da. En Isaías 7.14 lo relaciona. San Lucas relaciona claramente esta joven con la profecía de Isaías. Desposada con un hombre llamado José, de la familia de David. El Mesías debía ser de la casa de David, pues la promesa de Dios habría de cumplirse. Y el nombre de la virgen era María. Dos veces se utiliza Lucas, el título de virgen, para que no quede duda de la situación de María y de su relación con la profecía de Isaías. María es virgen antes y después del parto. Ya eso no hay marcha atrás. Así lo ha definido la iglesia, así lo ha defendido como dogma y así es. María, hermoso nombre que quiere decir, entre muchos otros significados, señora, la elegida, la amada por Dios. El ángel, ¿qué le dijo a María? La llena de gracia, la que aritomenen. La llena de gracia, en griego, que significa tener la plenitud de la gracia, pues viene de un verbo de modo pasivo perfecto, que indica continuación de una acción completa. No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Puede que hoy en día María no encuentre gracia ante muchas personas, pero lo importante es que ante Dios sí encontró y sigue encontrando gracia. ¿Cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre? Recordemos que en este momento María estaba desposada con José, pero todavía le faltaba la celebración de la anuncia. Según el rito judío, donde el esposo se llevaba a su esposa a su casa, lo más lógico es que María hubiese relacionado lo que el ángel estaba diciendo con la futura convivencia de su esposo José. Pero no lo hace, pues María había consagrado su virginidad, su vida al Señor. ¿Y qué le dice el ángel? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí se sitúa a María definitivamente como posesión de Dios. Y esto lo podemos relacionar también con Éxodo 3.5, con 2 Samuel 6.6. Y por último, he aquí la esclava del Señor. Con estas palabras entra la salvación al mundo. Si por la desobediencia de Eva entró la perdición al mundo, por la obediencia de María entró la salvación. En Lucas 1.39 también nos da el relato la visitación de María a Isabel y todo lo que nosotros conocemos de ella. En Lucas 2.25, en Lucas 2.51, Juan 2.1-15, Juan 19.25, también aparece en Hechos de los Apóstoles 1.14, en Apocalipsis 12.1-18. Yo les dije, al comienzo del versículo 1, nos dice que aparece una señal que es una mujer en estado de gestación, de un hijo varón. Esta figura ya la encontramos en Isaías 7.14. Y termina con el Apocalipsis. En los versículos del 13 al 18, se nos habla del nuevo monstruo en persecución de la mujer. Lo cual nos recuerda la enemistad entre la mujer y el demonio que aparece en el Génesis. Nunca, como en nuestro día, se le había hecho la guerra a la madre del Salvador, lo cual concuerda con esta profecía. También se nos dice que al no poder hacer nada a la mujer, se lanzará contra los hijos de la mujer. O sea, el demonio está en lucha contra los hijos de la mujer, contra los hijos de María. Pues sabe que ellos tienen poder para derrotarlo. Aquí vemos la importancia de esta mujer. Orgullo de la raza humana en el plan de salvación. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y yo me pregunto, hermanos o hermanas, ¿Qué lees en las Sagradas Escrituras? ¿Es María una mujer como cualquier otra? Deja que el Espíritu te hable al corazón para que cada día puedas contemplar que aquí, desde el inicio hasta el final, está la figura de María siendo instrumento de Dios para la salvación de todos. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios esa gracia. Vamos con este canto, abrirle el corazón a Dios, abrirle el corazón al sagrado corazón de Jesús y a su Santísima Madre para que podamos conocerle, amarle y servirle. Una gran señal apareció en el cielo Una mujer Una mujer vestida de sol Con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas Está encinta y grita Con los tormentos Era la luz Y aparece otra señal en el cielo Un enorme dragón rojo Con siete cabezas y diez cuernos El dragón se detuvo delante de la mujer De la mujer que iba a dar a luz Para devorar a su hijo En cuanto naciera Y la mujer dio a luz un hijo varón Aquel que ha de regir las naciones de la tierra Y su hijo fue arrebatado hasta Dios Y hasta su trono Una gran señal Apareció en el cielo Una mujer Una mujer Vestida de sol Con la luna bajo sus pies Y una corona de dos estrellas Está encinta y grita Con los tormentos De la luz El compromiso O la práctica Para este día Es que tomes El pasaje De la anunciación Y lo puedas Meditar Puedas Hacer Una lección divina Con él Y termino Diciéndote El padre La escogió Aparece en Lucas 1.30 El hijo Tomó carne En sus entrañas Juan 1.14 Y el Espíritu Santo Encarnó al hijo de Dios En su vientre Y la cubrió con su sombra Lucas 1.35 María Fue portadora De la Santísima Trinidad Que esta misma Trinidad Te bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Un excelente día Una buena noche Para todos Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Del todo a vos Y en prueba De mi final afecto Os consagro Mi corazón Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón Toda mi vida Yo la ofrezco Del todo a vos Mi corazón 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 Gracias por ver el video.